Hola, hola cocineros y cocineros, deseo que se encuentren muy, pero muy, pero que muy bien. Esto es la cocina de Juanis y hoy les vengo a compartir un caldito de patitas de pollo. Este caldito es buenísimo, buenísimo para que mantengamos sanas nuestras articulaciones, la piel, las uñas, el cabello, ya que nos provee bastante, bastante colágeno. Vamos a empezar pues con nuestra receta. Voy a necesitar un kilo de patitas de pollo, que ya les quité la pielecita que tienen aquí. Vamos a necesitar un poquito de cilantro, verduras al gusto, yo en este caso tengo un chayote, dos calabacitas, tres zanahorias grandes, dos papas, tenemos un jitomate, cebolla, un diente de ajo y cilantro. Ya tengo también en la estufa una olla con agua. Lo que vamos a hacer es que vamos a partir nuestras verduras en cubitos grandecitos. Aquí tengo ya el agua que puse a calentar y las patitas ya están bien, bien lavaditas. Las vamos a poner aquí en el agua y le vamos a poner aquí su jitomate, que también ya tengo aquí, miren. Lo hago en, lo parto en cuatro, pero sin que se desprenda. Le vamos a poner la cebolla y le vamos a poner también las ramitas de cilantro. Estas no las he lavado, déjenme lavarlas. Ya traje el cilantro bien lavadito y desinfectado, aquí se lo vamos a poner. Vamos a esperarnos a que empiece a hervir el agua y cuando empiece a hervir contamos 15 minutos y entonces ponemos nuestras verduras. Ya está hirviendo, miren, ya tiene 15 minutos hasta que empezó a hervir. Bien, y ya tengo aquí todas las verduritas, vean, las piqué en pedazos grandes, miren. Se las vamos a poner aquí todas, ay, nomás con cuidado porque está súper caliente y si no se empieza a saltar, a ver, ahí, vean, también la papita ya va aquí y también la puse en trozos grandes, aquí la vamos a poner. Bien, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no están suscritos. Si ya están suscritos, pues les agradezco de corazón. Activen la campanita de notificaciones, déjenme un like, un comentario y compartan si pueden, con eso me van a ayudar muchísimo de verdad. Entonces vaciamos aquí todas, todas nuestras verduras. Yo le voy a sacar un poquito de caldo, se me pasó la manita. Se me olvidó decirles que le íbamos a poner también un poquito de orégano y aquí va ya el dientito. Entonces yo ahorita le saco un poco de agua, lo tapamos y ahí lo vamos a dejar a que se cozan perfectamente bien todos los ingredientes. Las patitas, ya les falta muy poquito para estar igual que la verdura. En este momento les voy a poner sal. Ya saben, la sal es al gusto y acá a quien sabemos cómo es que cocinamos de sabidito o de desalado, ¿verdad? Ya le puse su sal, le vamos a dar una movidita. Unos 10 minutitos yo creo cuando mucho y ya va a estar lista nuestra preparación de hoy. Ya estuvo listo cocineras y cocineros, nuestro rico caldo de patitas de pollo. Veanlo, yo lo probé de sal antes de apagarle. Quedó de verdad delicioso, créanme que queda bien bien sabroso. Ya les servimos aquí su chilito, les ponemos su aguacate, su limón y es una comida deliciosa y que nos va a ayudar muchísimo, como les dije, para las articulaciones. Pues ahí les dejo esta idea para que nos dé un poquito de fuerza en rodillas, en manitas, ya saben. Los invito a que la preparen, no se van a arrepentir. Yo deseo que se encuentren muy, pero muy, pero que muy bien. Esto es La Cocina de Juanis y nos vemos en la próxima.